Solo con una misa, comerciantes del mercado Adolfo López Mateos festejaron la mañana de hoy los 56 años de vida de este centro comercial, el más grande del estado. En esta ocasión y por la pandemia de COVID-19, quedaron atrás los festejos y bailes masivos que siempre se hacían en este lugar con motivo de esta fecha. Este martes los comerciantes no quisieron dejar pasar la ocasión y en algunos puestos colocaron arreglos florales en reconocimiento a este mercado, del que dicen a pesar de todo sigue de pie y sigue adelante. Justo donde se encuentra la Virgen, un sacerdote aficiona misa en honor a los 56 años de vida de los comerciantes, quienes dijeron que tenían que respetar el tema de la pandemia y por ello es que en esta ocasión los festejos serían muy limitados. Leticia Colín Camacho, comerciante de este lugar, dijo que a pesar de las inclemencias que el mercado ha tenido, se ha podido llegar a un festejo más donde todos quienes lo integran siguen luchando con todo y una pandemia que les ha afectado bastante. Al cierre de la jornada, Mónica González.